¡Muy buenas! ¡Gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Estamos aquí en un nuevo vídeo más para el canal Y oye, os voy a dejar con una partida en el mapa del litoral Donde sinceramente, pues bueno, la verdad es que me salen bastante cosas Dejémoslo ahí, que es una partida bastante limpia, la verdad Así que nada, os voy a dejar con la partida Ya sabes que un like, una suscripción se agradece muchísimo Suscríbanse, chavales, que es totalmente gratis Activen la campanita para que os llegue la notificación De todos los vídeos que va subiendo Pues bueno, el día de hoy y todos los días, la verdad Así que nada, yo con esto me despido Disfrutar del gameplay Y nos vemos en el próximo vídeo directo ¡Adiós! ¡Pero fíjate, tío! ¡Fíjate, tío! ¡Exagerado! ¿Por qué elegiste PC en vez de PC? Porque PC 3.000 veces mejor Es como la pasta para comprarme un PC Me va a comprar un PC antes que una consola ¡Atención! ¡El enemigo ha encontrado una bomba! ¡Un saludito, Eduardo! ¡FMS Argentina, guacho! No te preocupes que me habréis subido, amigo Tú, mírate la que sinceramente te veo con ganas ¡Un saludito a Ariel! ¡Un saludito! ¡Un saludito! ¡No sé, Raúl! ¡No sé! Ah, por cierto Se me escucha bien Ah, vale Se me escucha bien, claro Y en el vídeo que me grabo para hoy Por la puta cara Le gusta, pues El micro trolearme Y ponerme voz robótica Es impresionante Váyate, la bro Fíjate, no me había acordado No me había acordado Que tenía el micro jodido Y se ha arreglado sin tocar nada Impresionante La verdad es que me parece Una locura Te ha llegado Silencia mi chat Se va a tirar esto Se va a tirar esto Por la trampilla Se van a tirar, tío Por el bloco ¿Pero te sigue gustando el resés como antes? No Antes Juega mucho más Antes me traba Seis horas todos los días jugándolo Diez horas Y en verano Dieciséis horas Literalmente jugando el resés Literalmente era Levantarme Jugar el resés Y por la noche Seguir jugando el resés Y acostarme Y luego levantarme Y volver a jugar el resés Así todo el día Acostarme Levantarme Jugar el resés Eso era Mi día a día Cuando el resés me gustaba Me gustaba como era antes Quiero decir Tipo Las cosas que habían antes Sí, sí La herramienta No Nada, tío Pues muy bien Se van cada uno Por un lado La mejor estrategia Yo creo, ¿no? La mejor estrategia Para Para Pues para Ganar un arma No La mejor estrategia Para perderla Perdón La verdad Puta música De mierda Tío Pome Pome Saludito Juan La nueva temporada Saldrá la semana que viene Comás oro Bueno Hola Buenas el diablo ¿Cuántos años tenéis? Por saber Tipo Por saber la edad de mi chat ¿Cuántos años? ¿Cuántos años tenéis? ¿En serio? ¿Cuántos años tenéis? 15 Oh ya, cosi lo tuyo, entiendo 13, 14, 12, 14 14, yo 11 12, 15 21, 14, 17 13, 16, 12 14, 13, 15 21 17, 18 15 Entonces, entiendo Entiendo Algunas preguntas Entiendo algunas preguntas Que me hacéis Algunos Entiendo, entiendo Porque vayas delante Ese Claymore La tenía back, ¿verdad? ¿Qué? 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 Solo está vivo Que lo de los atacantes 20, 16 16 No me ocupo de esto Defensa perimetral activada It's your left, mine, it's your left Yes, sir Go push, push It's your left Yes ¿Cuántos son ustedes yo o 14? Bueno Buenas, Jerry Buen amigo Saludito, Alex Saludito, amigo Buenas, Nanegue ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Tengo que donar para que me salves? No, es que no te voy a saludar igualmente En septiembre, el 23 Juan Lo más seguro es que ahí Suba tres vídeos y haga directo Para que luego diga Tengo ganas Tengo ganas de volver a normalidad, ¿sabes? De volver a normalidad De darle caña este año Yo sé que este año va a ser mi año Voy a dar una caña al canal que te cagas Y... Y sinceramente sé que va a ser buen año, tío Para mí ¡Grande, Eduardo! ¿Te fui para bien o para mal la cuarentena? Ni bien ni mal A ver, más bien que mal Porque me he podido pensar mucho He podido pensar muchas cosas y demás Pero... También mal por días, tío De que yo que sé, ¿sabes? Yo no estoy acostumbrado a esto, bro ¡Pues no sé, Ángel, no sé! ¡No sé, Ángel, no sé! Ok Bueno Claramente ninguno Didi John Claramente ninguno Porque no voy a fútbol ya Claramente ninguno, bro ¿Qué tal estás? Muy bien, Jimbo Muy bien, ahí vamos ¡Ahí vamos! Mañana hace directo, no sé No sé Ya cuando acabe agosto Agosto lo más seguro que haga todos los días que quedan directo Y ya en septiembre haré cuando me sale la polla Es decir Si me quiero tirar todo septiembre Si van a hacer directo me lo voy a tirar ¿Qué día empieza ese listi? No lo sé ni yo No lo sé No lo sé ni yo Y realmente Me da igual Tipo... Verano Y época de estudiar Van a ser prácticamente las mismas Pero Me gusta más la de estudiar No por el hecho De estudiar Porque no lo voy a hacer Sino por el hecho De que voy a tener un horario Todos los días van a ser igual Todos los días van a tener un patrón Por así decirlo Y realmente Tipo Para grabar Y demás Sí que es cierto que me va a ayudar bastante Sobre todo anímicamente ¿Sabes? La cabeza la voy a tener en buen sitio En ese sentido ¿Qué curso cuarto de la ESO? ¿Te dejan muchas tareas? ¿En qué sentido? ¿Cómo que me dejan muchas tareas? Ah que bueno estudiante No Encima No Sinceramente 5 y para adelante Eso de haber Quien se mide la polla Con los colegas A ver quien saca más nota Me parece lo más Absurdo Que he visto en mi vida Entonces es un normal Los típicos piques Los típicos piques Esto que hay entre colegas De haber quien saca más nota De 10 años A mí me parece más estupidez Yo Hago una fiesta Si saco Un 6 Nitral Úh ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No ¿Por qué? Está rotando, en serio Qué pereza de pago, tío Qué pereza de pago, tío